Muy bien, muy buenas tardes con todos, bienvenidos al Meetup número setenta y dos, el webinar que hemos venido realizando desde que inició el estado de emergencia sanitaria. Más de setenta webinars que hemos venido compartiendo con grandes expositores, grandes consultores, en temas de ISO, de gestión, gestión de riesgos, herramientas de mejora continua, y en esta oportunidad se me ha asignado compartir experiencias con respecto a la gestión de procesos farmacéuticos. Obviamente voy a compartir en función al marco legal que actualmente existe en materia del sector de establecimientos farmacéuticos, con la finalidad de que usted también pueda adaptarlo a su organización. Es una hora de conocimientos, es una hora de poder compartir experiencias, yo le pido su máxima atención. En esta primera parte son cuarenta minutos de exposición y veinte minutos de preguntas en esta hora. Muy bien, entonces, máxima atención, muchas gracias, mi nombre es Pedro Angulo, yo soy gerente general de Kaizen Certification, venimos desarrollando actividades no solamente aquí en el Perú, también en Chile, en Bolivia, en Ecuador, actividades que venimos desarrollando en materia de los sistemas integrados de gestión de las normas ISO. Estas actividades que hemos venido desarrollando en los últimos años, principalmente en el sector farmacéutico, lo vamos a poder compartir en esta capacitación. Bueno, parte de mi CV, yo soy farmacéutico de profesión, desde que crecí de la universidad en San Marcos, he venido desarrollando actividades en estas normas ISO, y no solamente me involucro en los en el sector farmacéutico. Por los temas de ISO, he podido conocer no solamente el sector salud, sino también industrial, alimentos, agropecuario, minería, hidrocarburos, una empresa de fundición, entre otras, que seguramente, como usted puede ver en el CV, el sector público, privado, y de, y una de las cosas que he aprendido, es que las buenas prácticas que nosotros conocemos desde nuestra formación universitaria, muy bien es adaptable en cualquier tipo de industria, ya que el sector agronáutico, como el sector farmacéutico, son los sectores que tienen los, las herramientas o los controles a nivel de calidad de producto más exigentes que conozco en el mundo. Poder fabricar un producto farmacéutico o realizar un vuelo, no es lo mismo que una organización como una metalmecánica o una empresa de, de, de hidrocarburos, es bien diferente, porque por medio está la vida de una persona. Entonces, las normas son muy estrictas, el marco normativo, y por consecuencia, la gestión por procesos involucraría una actividad adicional, que es la que voy a compartir. Muchas gracias a todos a, por participar en este webinar, gracias por su puntualidad, gracias por abrazar la calidad. Caisen Certification, estos son otros valores, que usted puede ver aquí, desarrolla una pasión por aprender, si lo haces, nunca dejarás de crecer. Y algo adicional que podría agregar a este, a este, a este comentario de Anthony DiAngelo, es que si te gusta lo que realizas y te pagan por hacerlo, nunca habrá hora para poder ejecutar tus actividades. Nosotros amamos en Caisen Certification, las normas de gestión. Estas normas de gestión son aplicables a cualquier tipo de proceso, cualquiera, el que se le ocurra. Cualquier proceso farmacéutico, industrial, alimentario, cualquiera sin excepción, es aplicable. Pero tiene sus particularidades el sector farmacéutico, que es lo que voy a compartir ahora. Este es el menú que tenemos el día de hoy, son cuatro temas que usted está viendo en su pantalla, el enfoque a proceso, beneficio de la implementación, degramación del modelo, modelado de procesos, y la caracterización y mejoramiento de procesos. Cuatro aspectos claves para poder realizar una excelente implementación de procesos. Obviamente, en esta hora, te voy a compartir los mejores tips para que tú mismo puedas hacer la implementación dentro de tu organización, dentro de tu establecimiento farmacéutico. Pero el establecimiento farmacéutico está muy regulado, sí pues, está muy regulado, claro que sí. Y el Perú y en Latinoamérica está bastante regulado. Yo creo que inclusive mucho más que en Estados Unidos. Yo me acuerdo haber estado en Estados Unidos y haber visto una farmacia que comercializa cigarrillos, y hasta ahora lo está haciendo, cosa que aquí en el Perú está prohibida. Pero ¿por qué es diferente ya que aquí? Es que aún tenemos controles mucho más exigentes que inclusive lo que está establecido por el informe treinta y dos de la OMS. Eso lo vamos a ver ahora. Para poder entender ello, mucha atención. Y también depende mucho el criterio de evaluación, ¿no? Porque, valgan verdades, existe una normativa que son las buenas prácticas, que las conocemos bastante bien. Para entrar al mundo de la gestión de la calidad, lo básico son las normas legales. Esa es la línea base. Nosotros tenemos que aspirar a gestionar a la empresa. Y gestionar la empresa no solamente es producción, almacén, es marketing, es la parte estratégica, son los procesos de apoyo, es toda la organización como un todo. Entonces, para ello tenemos que tener un pensamiento basado en procesos. Para eso hay que tener en cuenta lo siguiente. Los principios de gestión de las normas hizo, en este caso la nueve mil uno, que es la norma principal, la más conocida. Tú vas a cualquier parte del mundo y nueve mil uno es la más aceptada en en con respecto a la a la calidad. La calidad por lo general se la calidad por lo general tiene estos simples principios de gestión. El enfoque al cliente, liderazgo, lo que usted ve en su pantalla, pero uno de ellos es enfoque a procesos. Enfoque a procesos. El pensamiento basado en procesos es una actividad que viene inclusive desde la alta dirección. Esta norma internacional promueve el enfoque a procesos. En mi experiencia, en mi experiencia como consultor, el enfoque a procesos es la mejor herramienta que existe para que los para que una organización sea lo más eficiente, lo más eficientemente posible que existe es a través de la gestión por procesos. No conozco otra herramienta, pero existe el INSIG Sigma, el IN Manufacturing, las herramientas. Claro, por supuesto que existen eso, pero otra cosa es el el la pizarra y otra cosa es la práctica y más aún en el sector farmacéutico. Lo más adaptable para para poder ser más eficiente en este sector son el enfoque a procesos, las herramientas orientadas al enfoque a procesos que te voy a explicar en breve. Bueno, el Perú tiene en este momento más de mil seiscientas, mil setecientas certificaciones ISO, lo cual indica que existen aseguradamente mil setecientas empresas que han que han implementado este este esquema de gestión por procesos del que estás viendo tú en tu pantalla. Entradas, salidas, actividades, pero eso ya lo conozco, hay algo nuevo en tu clase. Mira, este es lo básico, este esto que estás viendo en tu pantalla es lo mínimo que debes saber para gestión por procesos. Sin embargo, tenemos que dar un paso adicional por la a lo que está establecido en la gestión por procesos. La gestión por procesos tiene un enfoque hacia el cliente. En el caso del sector farmacéutico va a depender del rubro, si eres una industria, si eres una droguería, si eres una una oficina farmacéutica, y cuando digo cliente, escuchen bien, es el término de la definición internacional de aquella persona que recibe directamente el producto, persona natural o jurídica. Si eres una empresa de la industria farmacéutica, podría ser otra industria farmacéutica o una droguería. Si eres una droguería, podría ser incluso un establecimiento, una oficina farmacéutica, ¿verdad? Una oficina farmacéutica tendría pacientes, pacientes que serían los clientes, pero es que a mí no me gusta ese concepto. Bueno, es el concepto internacional, tiene mucho de razón al decir que recepciona los resultados del proceso, ese es el cliente. El cliente en una oficina farmacéutica recepciona no solamente un producto, también un servicio. Y en el caso de la industria, no solamente el servicio, sino también principalmente el producto, con sus características y especificaciones técnicas, establecido por libros oficiales. El concepto de cliente es un concepto bastante, bastante antiguo, en el sentido que hoy en día el enfoque ya no es solamente al cliente, sino también a los grupos de interés. Pero a las justas yo puedo con los clientes y me dices que también tengo que establecer los grupos de interés. Efectivamente, los grupos de interés hoy en día han recobrado una gran importancia, que eso lo saben bastante bien la oficina farmacéutica. La oficina farmacéutica, no estoy hablando de las cadenas, estoy hablando de las oficinas farmacéuticas. Las cadenas es otro mundo, las cadenas han monopolizado, estoy hablando de la oficina farmacéutica comunitaria, con el perdón de los que están en la cadena, por cierto, estoy hablando de la comunitaria. La cadena puede decir que es muy de calidad, pero hasta ahora en el Perú no es certificada, entonces no me vengan a decir que hablan de calidad, pero es que es certificada en buenas prácticas, sí, pues en buenas prácticas, con una acreditación nacional. Esto que estoy comentando es internacional, es reconoción del mundo. Cuando hablamos de la calidad, tenemos que referirnos a normas, y una de ellas es la ISO, por ejemplo. El cliente deja de ser un actor, entre otros, principal para involucrar también a nuestros grupos de interés, como por ejemplo, nuestro gobierno, a través de sus organismos de fiscalización. Pedro, la DGMI, la DGMI no es la única que te fiscaliza. También está la municipalidad, también está el Ministerio de Salud con los protocolos COVID. También se encuentra, por ejemplo, el gobierno regional, dependiendo en dónde tú te encuentres. Esos son aspectos que tú tienes que involucrar, o la comunidad, como en todo. Pedro, yo vengo de la industria farmacéutica, mi industria está en Arequipa, lo que tú hablas no tiene nada de razón. Tiene mucha razón, yo estaba en Arequipa, y conozco muy bien la industria farmacéutica allá, bastante porque he hecho consultorías allá, conozco muy bien, y la sociedad sí que es bastante influyente por allí, ¿verdad? Bastante regionalistas, y en ese aspecto, las normas de procesos tienen que involucrar también sus requerimientos, no solamente al quien acepta el producto, también estás influenciado por tu grupo de interés. Ese es el nuevo concepto que hoy en día tenemos que adaptarlo a la organización, a nuestros establecimientos farmacéuticos. La clave, el keyword de un, de lo que es proceso, es agregar valor. Agregar valor. Yo escucho muchas veces a colegas, inclusive, que dicen vamos a agregar valor, y se vienen las elecciones, ¿ah? Por cierto, y todo el mundo dice, vamos a agregar valor, como que si fuera una palabra tan ligera. Agregar valor significa darle, para entender muy bien este concepto, es, por ejemplo, tú, un ejemplo bastante sencillo, estás en el desierto, tienes una gaseosa o una botella de agua que puedes pagar en este momento dos soles o tres soles, te puede valer mucho más, por la necesidad, son las condiciones que generan o establecen el valor, el valor, y ahí es donde tenemos que acudir. Pero es que yo soy muy buena en producción, pero ¿en qué tanto puedes generar valor en tus clientes? Es que mi producto es el mejor, no es suficiente. Ahorita las vacunas de COVID, contra el COVID, son, son muchísimas, existen, ¿cuáles generan mayor valor? Pedro, es que una está orientada a lo que es el, el, una es más eficaz que otras, ¿tú crees que es suficiente para poder elegir? En el Perú, por ejemplo, en el 2021, había una vacuna, no voy a dar el nombre, porque puede generar controversia, que era la más eficaz, de las que supuestamente existía. Eso es agregar valor. Agregar valor no necesariamente es tu especificación técnica que está en un libro oficial, es lo que tú comercializas, y es lo que es aceptado en un lugar, y tenemos que lograr eso a través de nuestra gestión por procesos. Gestión por procesos no es únicamente lo que está en el proceso misional, es lo que está como un todo, el todo. Proceso estratégico, misional, con sus buenas prácticas, y los procesos de apoyo. Pero tenemos que entender que el keyword es el agregar valor. El agregar valor es conocer qué es lo que busca el cliente, qué es lo que desea, qué es lo que busca para satisfacer sus requerimientos. Requerimientos no solamente del cliente, también legales, normativos, y también lo que establece el establecimiento. El establecimiento puede tener requerimientos más importantes que el marco normativo, por supuesto. Yo conozco una industria del sector cosmético, que me acuerdo que se paseaba de las normas legales, incluso no tenía ni certificación, y vivía mucho la calidad, bastante. Nos hacían bailar los lunes con respecto a la calidad, todos los lunes, ¿te acuerdas? A las ocho de la mañana, y decían que la calidad y la calidad y sus normas eran bastante exigentes aquí en el Perú. Agregar valor significa dar un paso más a lo que establece el marco normativo y lo que establecen los requisitos, para que un cliente esté no solamente satisfecho, tú excedas sus requisitos, excedas el marco normativo, eso tiene que cumplir un proceso. El proceso, si tú a las justas cumples lo que pide un proceso, eso no es agregar valor, eso significa lograr a las justas, el cumplimiento. Tenemos algunos procesos, como por ejemplo el de laboratorios, mira tú aquí en esta pantalla, tenemos procesos gerenciales, procesos que agregan valor, procesos de apoyo, que es en la industria farmacéutica o laboratorio. Tengo otro aquí, más actualizado, igual que procesos que generan procesos estratégicos, procesos misionales, procesos de apoyo, que tienen que ir cada uno participando, no manejándose de manera aislada. El concepto de procesos es del cliente interno, la del proveedor interno, cada uno de los procesos tiene un cliente interno, un proveedor interno y cada uno va generando valor, cada uno va con su requisitos, sus especificaciones, va logrando finalmente, finalmente lo que se necesita es no solamente atender los requisitos o los requerimientos, sino satisfacer a nuestros grupos de interés. Satisfacer al marco normativo, como dije mira la cabeza, sino también satisfacer a nuestros clientes, satisfacer a nuestros clientes. Y eso es muy importante en tu gestión por procesos. ¿Qué más? Este es de una droguería, miren una droguería es más sencilla el proceso, ¿verdad? El el keyword, perdón, el el proceso principal está en el almacenamiento, el almacenamiento y despacho, ahí se centra una de las principales generaciones de valor. O por ejemplo una farmacia, botica, pero pero una farmacia podría tener ISO 9.1, podría gestionar sus procesos, por supuesto. Toda organización donde existan actividades es susceptible a generar o gestionar sus procesos, siempre. No no existe actividad que no esté sujeta a gestionar sus procesos. El establecimiento farmacéutico lo puede hacer. Las cadenas de farmacia y boticas lo pueden hacer. Yo sé que en este momento existe personas que están conectadas de establecimientos de cadenas. Lo pueden hacer. Simplemente no le da la gana de implementarlo. Pero qué feo hablas, es que tienen todos los recursos para hacerlo. La el establecimiento de cadenas es un establecimiento, es un sector bastante rentable, que no le da la gana de entrar al siguiente paso, pues tan rentable es, es tan monopolística, que no quiere dar ese siguiente paso. Pero yo no soy una cadena, yo tengo unas ocho farmacias, ¿puedo ir a ese paso? Por supuesto. Obviamente si estás comprometido en este mundo que se llama calidad, en este mundo que es exclusivo para pocas empresas, para pocas personas, para aquellos que quieren dar un paso adicional de lo monótono que existe. Lo monótono es el marco normativo. Marco normativo tenemos que cumplirlo como sin ISO, como sin gestión de procesos. Tienes que cumplirlo, te guste o no. Vengas o no a mi clase, tienes que cumplirlo. Te guste o no, porque te van a sancionar si no lo haces. Estamos hablando de aquellas personas o aquellas empresas que dan ese paso adicional. Pedro, pero estás hablando, si yo la ajustas, doy ese paso adicional, voy a morir. Bueno, esta clase no es para ti. Esta clase es para aquellas personas que quieren dar ese paso adicional, que quieren dar, que quieren arriesgarse a hacer las cosas bien para ayer. Pero qué romántico que eres. Bueno, hay empresas que sí lo pueden hacer. Existen organizaciones farmacéuticas que apuestan por calidad, que apuestan por sus normas ISO, que apuestan por su gestión de proceso y son empresas de clase, de clase mundial. Pero es que yo soy una pequeña empresa que está en una comunidad que pobrecito de mí. Bueno, tienes que dar ese paso, poco a poco, paso a paso. Primero empápate. No es este mi último meetup con respecto al sector farmacéutico. Hay uno en el 71, que ha sido hace dos, tres semanas, si no me equivoco. Si realmente te interesa, puedes ir a los videos a poder acudir y aprender. Cuando hablamos de gestión de procesos, muchas veces las organizaciones, no solamente hablando de los establecimientos farmacéuticos, tienen un pensamiento departamental. Mejor dicho, cada uno responsable de sus tareas, no me importa lo que pasa al costado. Al final yo cumplo mi objetivo, mi indicador, no me interesa lo que pasa al costado. Ese es un pensamiento bastante primarioso, bastante primitivo, podríamos decir. Hoy en día las empresas tienen que vivir la gestión por procesos donde los requerimientos de nuestros clientes, de nuestros grupos de interés, son transversales en toda la organización. Pero, ¿tú crees en eso? Claro, la gestión por proceso vive el día a día de vivir, establecer y conocer los requerimientos de los clientes. Por eso los procesos misionales, los centrales, van estableciendo requerimientos para evitar algún riesgo, algún riesgo de incumplimiento en los procesos. Hace poco, bueno, no voy a darle el nombre a la empresa, me preguntaba a algunos responsables de procesos misionales, ¿qué pasaría si no cumples con algún requerimiento en los procesos misionales? Y no me dan una respuesta. ¿Por qué? Porque pensamos de que primero tiene que ocurrir el error para recién pensar. La gestión de riesgos en el sector farmacéutico, que por cierto está dentro del manual de buenas prácticas de manufactura, está en un capítulo, incluso te invita que implementes el ANFE, el análisis modal de fallo y efectos, pero no lo dice. Bueno, en realidad no lo va a decir, pero es el ANFE, la gestión de riesgos que está dentro del sector farmacéutico y en el manual de buenas prácticas de manufactura. Es otra cosa que también pensar en cuando ocurra el error. El riesgo es la incertidumbre en el futuro que tú tienes que de alguna otra manera controlar. Controlar. Y el ANFE es una muy buena práctica, muy buena herramienta que tú tienes que implementar si tienes de la industria farmacéutica. Implementalo. Piensa que el producto va a salir con no conformidades, con desviaciones. Tienes que explicar eso. No hay otra forma. No es que somos de calidad y somos 100% calidad. Sí, pues es esto pizarra. Pero en la realidad es que existen desviaciones, existen no conformidades y lo más normal. Antes de poder llegar un producto al mercado, tienes que realizarle su control de calidad, ¿verdad? Entonces tienes que aplicar tu gestión de riesgos para aproximarte a evitar algún tipo de desviación. La gestión por procesos tiene que involucrar la gestión de riesgos. Tiene que involucrar ello. El tener pensamiento transversal de lo que sucede en el establecimiento farmacéutico es importante para tu gestión por procesos. Por eso, en la gestión por procesos existen estadios, un estadio de funciones, un estadio de procesos, un estadio transversal, donde se establecen dueños de procesos, de tal forma que cada uno va eliminando ese pensamiento funcional, ese pensamiento lineal, ese pensamiento de solamente pasar la inspección de DGEMID, a tener un pensamiento hacia el cliente, hacia el mercado, hacia tener productos de calidad, productos innovadores, que den un paso adicional. Obviamente no vamos a dejar de pensar en productos eficaces. Obviamente, eso es inherente en el sector farmacéutico. En el módulo dos vamos a ver cuáles son estos beneficios. Bueno, existen muchos, entre ellos la productividad. Los que me conocen, este indicador es el mejor que conozco, el mejor que conozco, mejor que levita, inclusive, para los financieros saben que levita es lo máximo, pero este, este a mí me encanta más todavía. El de productividad se puede realizar a través de tu gestión por procesos. La gestión por procesos principalmente te permite establecer tu gestión de resultados en recursos. El sector farmacéutico ha sido un sector que ha sido muy beneficiado en estos últimos años por la, por la pandemia. Pero nos hemos olvidado en el sector farmacéutico en apostar, en apostar en los, en la gestión de recursos. El mejor, el mejor dicho, en ser más eficientes, en las herramientas de mejor. Claro, pues si yo soy el único en el mercado y nadie va a competir por mí, ¿por qué voy a apostar en recursos? Si haciendo lo mismo, haciéndolo mal, no tengo ningún problema con respecto a la gestión de mis recursos. Cuando hablo de recursos, no necesariamente de dinero, ¿ah? Ahí tienes a tu izquierda cuáles son los recursos. Existen recursos que se desperdician en el sector farmacéutico. El sector farmacéutico es un sector muy rentable, colegas, bastante rentable. Las últimas estadísticas lo dicen. Es el sector más rentable. Uno de los sectores más rentables después de la minería, por cierto. A pesar que el de minería, en la última encuesta de, de gerentes generales de este sector, han dicho que la ligidez es una de las principales prioridades después de la eficiencia de procesos. Eso está en, en la última encuesta de Ibsen. Busquen esa encuesta. La productividad es un proceso, es un, es un indicador, perdón, es un ratio que usted debe aprender, debe conocerlo. Pero es que a mí no me han enseñado esto. Pues aprende, colega. La productividad significa lo que comercializas, lo que vendes, lo que se factura, sobre lo que utilizas para que eso suceda. Para que eso suceda, tus costos, llámese mano de obra, máquinas, materiales, métodos, medio ambiente, mentalidad, moneda. Todo eso vas a utilizar para que se genere un resultado, una venta. Una venta. Pero es que las ventas han estado muy buenas. Pero ¿cómo han estado sus recursos? Han, han, han sido muy ineficientes. Entonces tu productividad ha sido muy baja. Bastante baja. Pues tú tienes que ser la persona artífice de poder lograr esa productividad. Tienes que dar ese cambio, colega. Tienes que aprender a cómo realizar una mejor productividad. Productividad significa competitividad. Busca los rankings de competitividad. Los rankings de competitividad en el mundo, hoy en día tienen como base su productividad. Hoy en día los países son productivos por su, son competitivos, perdón, por su productividad. La productividad, este es, este es su ratio. Yo quiero ser de clase mundial, Pedro. Pero es que yo soy una, una farmacia de una persona que a las justas de, mira, resultados sobre recursos. Desde que tengo uso de razón, yo nací en el año ochenta y cinco. Desde que tengo uso de razón, yo nací en una farmacia. Mis padres son farmacéuticos. Y una de las cosas que a mí me agrada es que yo sé que es una, un establecimiento farmacéutico comunitario. Que un farmacéutico, mi padre me decía, ¿verdad? Yo tenía ocho años y una cosa que me impactó fue, que me impactó, fue que me dijo, mira hijo, ven acá. Quiero que tú aprendas esto. Ocho años, ¿ah? Vino un paciente y robaban bastante en ese momento. Entonces teníamos la farmacia con, con sus, cerrada, ¿no? Y una de las cosas que, que me impactó fue lo que me dijo mi padre ya cuando tenía ocho años. Me dijo, mira hijo, quiero que tú veas esto. Se acercó un paciente que estaba muy mal, muy, muy mal del estómago. No sé qué tenía, exacto. Tenía ocho años, ¿no? Y me dijo, mira hijo, yo le voy a dar algo y él lo va a aceptar. Y me dijo, mira este, ¿qué tiene usted menos? Me duele el estómago, que no sé cuánto. Yo le voy a dar veneno. No podía creer lo que decía mi padre, el padre es farmacéutico, por cierto. Yo le voy a dar veneno y, y el, el paciente, este, esta persona que era un vecino, dijo doctor, lo que usted me dé, yo lo voy a tomar. Nunca me voy a olvidar ese, esa, esa experiencia. Farmacia comunitaria. La atención farmacéutica es algo que hoy en día existen libros, compendios, ¿no? Pero es algo que siempre le hemos vivido, le hemos conocido, los que somos farmacéuticos. Pero hay que darle ese enfoque, ese enfoque productivo, ese enfoque productivo, muy bien, está el arte, ¿no? El arte del resultado, el arte que tú vas a poder diferenciarte de tu competencia. Eso no lo tienen las cadenas, por cierto. Y las cadenas yo sé que me están escuchando tienen eso. Ese es un arte que solamente lo tenemos los comunitarios, porque los comunitarios se relacionan con, con los, con los vecinos. Van a la fiesta patronal, van a la chocolatada, van este, al, al cumpleaños. Eso no lo ves en una cadena, pues. Eso lo ves en una farmacia comunitaria. Que, por cierto, mi madre sigue manteniendo en mi farmacia, la farmacia comunitaria de mi padre. Entonces, es algo que nosotros tenemos que entender y dar ese paso adicional. Pedro, ¿y la farmacia comunitaria puede llegar a tener eso? Por supuesto, yo en realidad no entiendo por qué en el Perú no han dado ese paso las farmacias. Porque obviamente no es prioridad la calidad. No es prioridad. Otro punto que es importante gestión por procesos es el tema de gestión, entender los procesos, lo que es gestión, la parte emisional y la parte administrativa, donde se agrega valor en la parte emisional, la generación de valor, donde está el químico farmacéutico, sea en la industria farmacéutica, sea en la droguería, sea en el, en la oficina farmacéutica, ahí es donde se agrega el valor, ahí está el arte. Y algo que tenemos en este momento que, que diría gracias a Dios, el marco normativo nos da esa posibilidad. Gestión por procesos es identificar nuestros elementos de entrada, salida, controles, actividades, indicadores, el, el, los, los documentos necesarios para poder estandarizar el proceso, poder evidenciar que el proceso es eficiente a través de registros y también el uso de recursos. Estos siete elementos se conjugan para poder dar un proceso. Estos procesos son necesarios para poder dar ese paso que queremos dar adicional. Y yo necesito que usted aprenda eso, mi mamá colega, de ese paso. Tenemos una norma técnica, una norma técnica que es la cero uno dos mil dieciocho de la PCM, que si bien es cierto, escuche bien el, el título de esta norma, dice norma técnica de implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública. Pero, pero yo vengo del sector farmacéutico, ¿qué tengo que ver con el sector público? En mi experiencia, te dice Pedro Angulo, en mi experiencia, esta es una de las normas más completas que he podido leer, que he podido implementar con respecto a la gestión por procesos. Si tú eres del sector industrial y del sector privado, esta es la mejor herramienta que conozco para poder implementar tu gestión por procesos. Y dentro de esta herramienta, uno de los aspectos clave que, que promueve es el trabajo en equipo, enfocado a procesos. Cuando hablamos de procesos, no hablamos de islas, no hablamos de áreas, hablamos de procesos. Cada uno tiene un impacto en qué, específicamente en qué, en satisfacer a nuestros grupos de interés, no solamente en nuestro paciente, nuestro cliente, también en nuestros grupos de interés. Cada uno de ellos tiene un requerimiento que es clave para poder satisfacer las necesidades y expectativas que tiene nuestro establecimiento farmacéutico. Hay que capacitar a los líderes de procesos. Pero es que esta persona tiene un PHD, sí, hay que capacitarlo. No es que es máster, capacítalo en proceso. No es que se ha ido a tal lugar y no, capacítalo, tráelo, capacítalo en procesos. Necesitamos que aprenda, que es la gestión por procesos. La gestión por procesos significa agregar valor, cumplir con los requerimientos del cliente, con los que la sociedad nos pide para poder ser una organización de clase mundial. Eso no se aprende en un máster, eso no se aprende en una maestría. No lo aprendí en la universidad donde he egresado. Eso se aprende en la vida y existen normas para ello. Una de ellas es la 9001. Hay que capacitar al líder de procesos. Hay que capacitarlos. No es una tarea sencilla. Es todo un proceso. Capacitar para poder involucrar lo que es uno de los aspectos importantes de los procesos es la mejora continua. La mejora continua involucra también tener un pensamiento de planificar, hacer, verificar y actuar. Planificar, hacer, verificar y actuar. Planificar los papeles. El papel, Pedro, que aguanta todo, es que yo tengo ahorita una certificación de buenas prácticas de oficina farmacéutica y tengo que llenarme de papeles. Eso es planificar, eso no es mejora continua, eso no es calidad. Eso es papeles. El tener un papel, un documento, un manual, un reglamento, un instructivo, un POE, solo es eso, es un papel. Hay que implementarlo, eso es el hacer. Y también hay que auditarlo, hay que supervisar que se esté cumpliendo y con los resultados aplicar la mejora continua, las acciones. Todo ello en un marco del PHVA. Y eso es la gestión por proceso. ¿Cómo se diagrama? ¿Cómo se modelan los procesos? Hay que tener en cuenta algunos conceptos internacionales. No está en las buenas prácticas, esto es internacional. El concepto de gestión es un concepto que está principalmente establecido en la dirección y el control de la empresa. Dirección y control, dirección y control. Eso significa gestionar, direccionar y controlar, direccionar y controlar. Si tú quieres direccionar y controlar, existen tres grandes ramas. Una de ellas la calidad, otra de ellas el proyecto y otra de ellas la configuración. Pero ¿dónde has sacado esta información? De la misma norma ISO 9000. Estos conceptos, estos tips, esta aplicación, yo lo voy a explicar con mucho más detalle en el curso que se viene el día martes de implementar ISO 9001 en el sector farmacéutico. Si tú estás animado a ese curso, créeme que te voy a apoyar en implementar para que tú mismo implementes en cualquier sector, sea en la oficina farmacéutica, en una droguería, en una industria farmacéutica, una ISO 9001. Es posible, por supuesto, en dos semanas yo te voy a explicar, te voy a dar estándares para que tú mismo puedas implementarlo. Pero es muy importante conocer las bases. No vas a poder saber multiplicar si no conoces las sumas o restas. La gestión de la calidad forma parte del proceso de gestión. Y cuando hablamos de la gestión de la calidad, cuando hablamos de la gestión de la calidad, es importante entender estos cuatro elementos. La planificación, el aseguramiento y el control de la calidad, así como la mejora de la calidad. Las buenas prácticas se han quedado aquí. Las buenas prácticas son herramientas que vienen del año 80. En cambio, la planificación y la mejora continua y la gestión de riesgos hoy en día son un paso que ha tenido hoy en día la calidad y que es necesario que tú también des ese paso. Los procesos hoy en día son, no diría complejos, son muy retadores a nivel de laboratorio. Tenemos procesos de comercialización, de compras, de almacenamiento, de control de calidad, de producción, de almacenamiento, como también procesos que están alineados a la investigación, a la investigación. Son temas que son importantes que tú tengas en cuenta, incluso la industria farmacéutica puede tercerizar a través de maquila como otra industria, a través de un enfoque por procesos, de tal forma que permita lograr la calidad que usted quiere con su organización, con su establecimiento farmacéutico. Las droguerías, dentro de sus procesos misionales tenemos el abastecimiento, la comercialización, el almacenamiento y ni hablar de mi oficina farmacéutica. A mí me encantaría que el Perú, el Perú, mi país, donde usted está escuchando, tenga alguna farmacia que logre una certificación 9001. Le cuento, colega, que inclusive hay algunas empresas certificadoras hoy, 2022, que te regalan el certificado. Al menos eso, logre eso. Pero qué feo hablas, mire, al menos eso. Si usted cree que ama la calidad, usted cree que ama buenas prácticas, que es lo que imagina que es calidad. Calidad no solamente es buenas prácticas. Buenas prácticas solamente se centra el producto, pero el producto no es todo en una gestión. De ese paso adicional. Y yo sé que ahí en este momento existe personas relacionadas a la, al, 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 a las cadenas de farmacia. Si ustedes realmente aman la calidad que dicen amar, den una certificación de 9001. Vayan con su certificación. Yo sería uno de los primeros en, en felicitarlos, que han dado ese paso. Pero en este momento, desde que tengo uso de razón, desde que tengo uso de razón, no he visto ningún establecimiento que tenga una certificación 9001, que es lo más mínimo que existe en calidad. Que es lo más mínimo, ni siquiera te habla de procesos o de riesgos. Y estoy por acabar, para que empiecen las preguntas. Pero, pero, ¿cómo implemento procesos? Mucho floro, mucho rollo, mucho entremez, mucho, mucha cháchara, pero ¿cómo implemento? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago todo lo que te has hablado? ¿Cómo lo implemento? Bueno, existen normas para poder implementar procesos. Una de ellas es la norma técnica de la PCM, que en lo personal es una de las mejores que conozco, por no decir la mejor. Primero hay que determinar los procesos necesarios. Los procesos necesarios, ¿en función a qué? Al producto que tú comercializas. Los productos que se comercializan no son los mismos en una industria, en una droguería, que en una oficina farmacéutica. Por ejemplo, en una oficina farmacéutica, tú comercializas dispensación, comercialización, que no es lo mismo que, por ejemplo, una almacenamiento que existe en una droguería, con la distribución, o en una industria farmacéutica que tiene mucho que ver con la producción, con la investigación, también con el almacenamiento, con el acondicionado. Primero hay que identificar, hay que identificar qué es lo que tú comercializas, cuáles son tus productos. Hay que hacer una especificación de ellos, qué productos son los que tú comercializas. En función a ello, establecer tu gestión por procesos. Eso es lo mío, vas a aprender cómo gestionar tus procesos. Pero yo soy una industria farmacéutica, vas a aprender conmigo cómo implementar y certificar una industria farmacéutica, porque hemos logrado en varias oportunidades. Primero hay que determinar los procesos, después hacer un seguimiento y medición y mejorar los procesos. Esa es la cadena habitual. Pero empecemos con la determinación del proceso, porque es bonito decirlo, ¿verdad? Es bonito, pero otra cosa es hacerlo, otra cosa es implementarlo, otra cosa es que usted mismo trabaje con la gente de almacén, con la gente acondicionada, de producción, de comercialización, con el dueño de la empresa, con la gente de contabilidad, de finanzas. ¿Cómo hago, Pedro, para poder trabajar con ellos? Primero, cuando hablamos de procesos, primero identificar el producto. Ya hemos hablado de cuáles son los productos dependiendo tu sector. Perdón, dependiendo tú, si eres industria, droguería o eres establecimiento, oficina farmacéutica. Después hay que identificar los procesos. Una de las formas más sencillas de hacerlo es estratégico, misional y de apoyo. Es de lo más sencillo. En mi experiencia, en los años que tengo de experiencia en este mundo de la calidad, yo no conozco organización, yo no conozco organización que no tenga estos tres grandes procesos, estratégico, misional y de apoyo. No conozco. Tengo más de 350 auditorías externas, más de 80 auditorías internas, más de 60 consultorías, y no conozco empresa que tenga estos tres grandes procesos, estratégico, misional y de apoyo. Después viene la caracterización, que ahora lo vamos a ver, por cierto. Después la secuenciación de procesos y la aprobación, difusión de ellos. Después viene el seguimiento y medición. Esta es la parte que más me gusta, porque lo anterior es papel. El papel. Creemos que el papel hace calidad, no hace calidad. El papel no hace la calidad. El que tú tengas papel codificado y te centres en el control de documentos no hace la calidad. Es como lo implementas y si te resulta. ¿Cómo yo sé que me resulta estadística? Viene la estadística, la medición y análisis del proceso. De tal forma que después de que tú analices, puedes mejorar. La mejora continua es el resultado de que tienes información. No, es que yo tengo grandes procedimientos, muchos documentos. Eso no funciona. Pero que a mí me han dado una consultoría donde me han dado documentos. Claro, te están estafando. Eso no es calidad. Eso solamente se han quedado en planificación. Tienes que ejecutar, analizar y entrar a lo que es la mejora del proceso. ¿Qué es mejorar procesos? Lo siguiente. Permítame, ya me está ganando la hora. Hay que identificar hasta los subprocesos, conocer hasta los controles de los procesos. Lo vamos a ver mejor en la clase de la siguiente semana. Y hay una metodología de enfoque de procesos, como usted está viendo aquí en su pantalla. Eso lo vamos a ver mejor en la siguiente semana que tenemos el curso. Viene la caracterización y aquí me va a quedar cinco minutos. Y ahí vienen sus preguntas. Si tiene preguntas, por favor, déjelo en el chat de Zoom. En el chat de Zoom. ¿Cómo caracterizco el proceso? ¿Cómo hago esa caracterización? Yo hoy en día, Pedro, quiero mejorar mi organización. Pues gestiona los procesos. Después que has mapeado tu proceso, viene una caracterización. La caracterización está en función mínimamente en siete elementos. entradas, salidas, actividades, el indicador, el control de las actividades, el indicador y tu gestión documentaria. Tu gestión documentaria. Cuando hablamos de gestión documentaria, hablamos de procedimientos y de registros. Procedimientos y registros. Por ejemplo, aquí estamos haciendo una caracterización del proceso de acondicionado. Mira usted. la acondicionada, entradas, salidas y todo eso. Estamos viendo objetivos, insumos y todo eso. Entradas, salidas que son muy importantes de poder definir. Por ejemplo, mire, mire aquí, aquí, esta es la parte práctica. ¿Cuáles son las entradas, Pedro? Entradas que vemos a nivel de empaque, de producto farmacéutico condicionado, especificaciones que el material de empaque esté con su etiqueta de aprobado, entre otras cosas, que son importantes identificar para poder establecer la conformidad del proceso. Cada proceso tiene que identificar su conformidad. Para eso tenemos que identificar actividades, controles y documentos internos, externos y registros, de tal manera que también la gestión de recursos, instalaciones, sistema informático, equipos, inclusive también condiciones de ambiente de trabajo, como las condiciones ambientales, temperatura, humedad, vibración, luminosidad, polvo, también afectan en nuestro, nuestro, en nuestro, nuestro proceso misional, nuestros recursos humanos, que de alguna otra manera también afectan en nuestro, en nuestro proceso, en nuestros objetivos, de tal forma que tenemos que establecer indicadores para poder evaluar el desempeño de todo el proceso. Este elemento que se llama indicador es el elemento que más me gusta, es el elemento que, que más me encanta en la, en la gestión de procesos. En la gestión de procesos es la parte que más me encanta porque este elemento te permite identificar si realmente vale la pena implementar un proceso. pero yo ya establecí gestión de procesos, lo que estoy escuchando hoy día no es novedad para mí. Yo le pregunto a aquellos que han implementado gestión por procesos, han implementado su costeo ABC, costeo ABC, pero sí, el costeo que cuantifica los costos por cada actividad. Cuando usted implemente eso, ya estamos dando un paso adicional a la mejora continua, que es muy importante hoy en día, el costeo ABC en sus procesos. Pedro, y la productividad, por supuesto, y el EBITDA por cada proceso, por supuesto, y también el estudio de demanda por cada proceso, desde luego, son indicadores que dejan de ser productivos y pasar a un nivel estratégico, que te voy a comentar y te voy a explicar y te voy a enseñar en mi siguiente curso que tenemos la siguiente semana. Son dos semanas de puro aprendizaje. Mira, esta es una hora de clase. Imagínate dos semanas de full capacitación. Estos son los, estas son las herramientas de mejora clásicas que existen y que me encantaría verte en mi curso de la siguiente semana. Si tú estás animado en el curso de la siguiente semana, este curso empieza el martes, si no me equivoco, el martes de la siguiente semana. Este curso tiene, tiene dos semanas de capacitación. Tú estás interesado en este curso, pero yo estoy bien interesado en este curso. Quiero aprender a implementar en mi en mi farmacia, en mi droguería, en mi industria farmacéutica. A mí me han dado la responsabilidad de ser director técnico, de ser responsable de aseguramiento de la calidad. Mira, este curso, su costo es de 700 soles, pero si hoy, 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 si hoy te escribes, no mañana, hoy te escribes, el costo te va a salir 350 soles, que es el 50%. Si tú estás interesado en estudiar conmigo cómo implementar ISO 9001 en tu establecimiento farmacéutico, en tu cadena, en tu droguería, en tu industria farmacéutica, ponme tu correo electrónico, tu número telefónico en el chat de Zoom, para que el día de hoy se ponga en contacto contigo y puedan darte esta oferta del 50% del costo total. Pero no, no me interesa, déjame pensarlo. Bueno, el tren es así, el tren pasa. Las oportunidades son de esa forma. Estás interesado de poder también conmigo aprender cómo implementar gestión de calidad. Gestión de calidad en la práctica, en la práctica, farmacéutica, no en teoría, no en pizarra, no hay que alguien te explique otra persona que no es farmacéutica, te explique cómo implementar la industria farmacéutica. Bueno, depende de ti, tú escoges, el mercado es así, el mercado es tan lindo que es competitivo, y me encanta el mercado, competimos en el mercado. Si tú estás interesado de aprender, de implementar, de conocer las herramientas de cómo implementar un sistema de gestión de calidad, déjame tu correo, déjame tu número telefónico para que el día de hoy se ponga en contacto contigo y tengas un 50% de descuento y puedas estar conmigo aprendiendo formatos, herramientas, videos de cómo implementar en este sector. Vamos a aprender en conjunto cómo implementar ISO, el sector farmacéutico, y espero terminar con los que han estado, con los que se van a inscribir, con los que se van a inscribir, y en lograr certificarse, en lograr certificación, y dar un paso a las buenas prácticas. Buenas prácticas, lo bueno, es chévere, bacán, pero no es lo mismo, tienes que pensar de manera internacional, da un paso adicional a tus conocimientos. Tú estás interesado, déjame tu correo, tu número celular, y solo por hoy, solo hoy, no mañana, hoy día, el 50% de descuento. Muy bien, si dejas tu correo, si estás animado, si te interesa, obviamente, ¿no? No te voy a obligar, depende de ti. Y con esto termino mi sesión del día de hoy con las preguntas, ¿cuál es el camino para lograr competitividad? ¿Cuál es el camino para dar ese paso? Que es no solamente la calidad, ¿no? Porque la calidad no es todo, ¿ah? En el pensamiento de los dueños de estas empresas no es toda la calidad, es la competitividad. Ser competitivo se logra a través de la productividad. pero es que yo soy una, una botica, me doy pena y soy una persona únicamente, sí, este es para ti, pero soy una industria farmacéutica, somos más de 300 personas que trabajamos, este es para ti. Porque la competitividad funciona en cualquier tipo de rubro, en cualquier tipo de empresa, sin excepción. Escucha bien, la competitividad. ¿Cómo se logra, Pedro? Primero el liderazgo, pero que aquella persona que grita y que todos los días se escribe en Facebook, no, eso no funciona así. Liderazgo significa lograr objetivos. Si tú logras objetivos en tu empresa, eso es liderazgo. Pedro, es que no, que no tengo las herramientas, no, es que no has dado un paso adicional. A ti te contratan para hacer A, tienes que hacer A más uno, A más dos. Eso es liderazgo. Liderazgo es dar ese paso adicional. Mentalidad estratégica significa pensar en el largo plazo. Estamos en un contexto post-pandemia, ya no existe la pandemia. Post-pandemia significa hoy en día las TICs, significa entregar productos acorde a lo que el cliente quiere, inclusive por una, por una invitación virtual. Dar ese paso mentalidad estratégica, ese largo plazo. Saber comunicar las cosas para ayer, bien hechas y a la primera, saber comunicar. Vivir la calidad. Hay que saber vivir la calidad, hay que respirar calidad, hay que transpirar calidad. Cultura organizacional significa defender los valores de la empresa, la misión y la visión. Pero el dueño de la empresa no está acorde a la misión y la visión. No es de calidad, pues. Eso no es pura finta, no más. Esa es pantalla. Esa es tu cadena farmacéutica. Qué feo hablas, pero es lo que veo, pues. Es lo que veo. Es el monopolio. Las empresas monopolísticas son muy, son las empresas más susceptibles a los reclamos. Perdónenme mi expresión, pero es la verdad. Y es, bueno, es mi app, es mi app, y me puedo expresar como me da la gana. Cultura organizacional significa defender nuestra cultura organizacional. Seguimiento y medición significa evaluar las, los indicadores, evaluar el desempeño de nuestro, nuestra gente, para que dé ese paso adicional. De esa forma se logra competitividad. Pero yo soy una farmacia de una persona, hasta de dos. Tengo un técnico. ¿Puedo aplicar esto? Por supuesto. Puedes aplicar y eso y mucho más. Si te, si te interesa. Porque la capacitación que se viene la siguiente semana es virtual, no es presencial. Desde tu tablet, desde tu celular, desde tu computadora, puedes, y puedes llegar a un nuevo conocimiento y poder conmigo aprender estos temas que te va, obviamente, a impactar en tu organización, en tu establecimiento farmacéutico. Obviamente, si estás interesado. No te voy a obligar. Muy bien, colegas, tengo ocho minutos de preguntas. El que está interesado a hacer dos preguntas, manito arriba, encantado de poder conversar, encantado de poder, si tienes una pregunta, puedes realizarlo en través del chat de Zoom. Encantado de poder conversar contigo. Tienes una pregunta, alza tu mano. Hemos estado más 70 personas el día de hoy, que estoy muy contento, que han participado más de 70 colegas químicos farmacéuticos. Eso significa que este tema es de mucho interés, es de bastante interés. Esto lo voy a seguir repitiendo. Mañana voy a, mañana más tarde, voy a aplicar lo que es la gestión de riesgos. Tan igual como pide el, 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 el modelo de buenas prácticas. Que por cierto, es un modelo bastante antiguo, con el perdón de la gente que, que, que está escuchando a los inspectores. Tan antiguo es que han obviado lo que es de la acción preventiva. Es algo que de repente tienen que ir implementando. La acción preventiva, no sé qué, qué ha pasado en esta, en este nuevo, en esta nueva actualización, que la gestión de riesgo lo, lo, lo ha juntado con la acción preventiva. Es, es algo que en el mundo hizo, en el mundo de la calidad, hoy en día, la gestión preventiva ha sido reemplazada por la gestión de riesgo. Por la gestión de riesgo. Tener un pensamiento basado en el riesgo, pensando, pensando en el, en la incertidumbre, es la gestión preventiva. Me preguntan por interno, pero la satisfacción, la satisfacción de los, la satisfacción del, 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 del comunitario está dentro de la norma ISO. Claro, por supuesto, porque, mira, tú eres una oficina farmacéutica, un, una droguería, una industria, siempre tienes que pensar mínimamente en la satisfacción de tu cliente. Pero yo estoy bien comprometido con la satisfacción. ¿Lo has medido? ¿Sabes qué tan satisfecho están? No, es que yo soy de calidad. ¿Lo has medido? Si no lo has medido, todo queda en la simple retórica, en la simple ilusión, en el simple, en el simple marketing, en la simple, eh, buena intención. Tienes que medir la satisfacción de tus clientes. La oficina farmacéutica, los pacientes que llegan, pásale una encuesta, escrita, impresa, tú empiezas a hacer la del análisis, identifica cuáles son los atributos que debes mejorar. Casi siempre el atributo es la atención, el servicio. Pero yo soy una droguería, ¿dónde tengo que mejorar? Casi siempre son los tiempos de entrega. Pero soy industria farmacéutica, casi siempre es que tu personal de comercial no va a la, al establecimiento. Pero yo voy todos los días, sí, pero no llega a cubrir la expectativa que quiere la oficina farmacéutica, que quiere la droguería. Pero eres pitonizo, no, es que eso lo hemos aprendido, eso no hemos, eso lo hemos aprendido en nuestra experiencia. Eso usted tiene que implementarlo, paso a paso, poco a poco. Otra pregunta. Pero la gestión por procesos es aplicable a nivel de, es de dos consultas, en la documentación de nuestra farmacéutica, ¿cuál es la diferencia entre un procedimiento instructivo y un instructivo solo conseguir equipos y maquinarias? Me pregunta Luis. Luis Jaro, si no me equivoco. Luis Jaro, sí. Bueno, en realidad, es lo mismo, estimado Luis, es igual. Es igual, en realidad, pero, ¿de qué depende? Mira, ¿de qué depende? Depende mucho cómo has establecido tu control documentario. Si tu control documentario ha establecido que, que no hay alguna diferencia, no, no pasa nada. Depende, depende de lo que has establecido en tu, en tu procedimiento de control documentos. Tengo otra pregunta que me dice, Pedro, ¿es posible implementar en una oficina farmacéutica la ISO 9001? Claro, por supuesto, por supuesto que sí. A mí me encantaría, mi tesis de pregrado ha sido de implementar, tengo los procedimientos para hacerlo, pero no encuentro una, una cadena que se haya animado. Bueno, es que las cadenas no apuestan en calidad, no apuestan en calidad, no apuestan en calidad, tienen que apostar en calidad, certifíquense en calidad. La certificación de oficina farmacéutica no es apostar en calidad, eso es cumplir la norma legal, porque con o sin ISO, usted tiene que cumplirlo. De un paso adicional. A mí me encantaría conversar con una cadena farmacéutica y diría, Pedro, ¿cómo hacemos? Bueno, tenemos que hacer A, B, C, D, E, F, G, pero un paso adicional, que solamente precios bajos. Precios bajos es algo normal, esa es tu diferenciación, es precios bajos. No estamos hablando de una empresa de clase mundial. Me preguntan. Bueno, ante la pregunta, estimada Claudia, tienes una pregunta, adelante, un comentario. Buenas noches, estimados participantes, les saluda Claudia Linares, de Kaizen Certification. En primer lugar, queremos agradecer a nuestro CEO de Kaizen, el señor también comentó, aló, hola, buenas noches. ¿Me lo escuchás? Ahora sí, Claudia. ¿Qué tal? Buenas noches. Les saluda Claudia Linares, de Kaizen Certification. En primer lugar, queremos agradecer a nuestro CEO de Kaizen, el señor Pedro Angulo, por su exposición del día de hoy. También poder comentarles que se les está enviando un enlace por el chat de Zoom para que puedan completar una encuesta y así poder obtener su certificado de participación gratis. Les agradecemos a todos por su participación de hoy. Nos vemos en un próximo Mirad. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos por participar. Está ahí el enlace para que ustedes puedan compartirles el enlace también a todos los que están en el chat de Zoom. Muy bien, colegas, yo he encantado de seguir profundizando estos temas. Uy, hoy he hablado de gestión de procesos del sector farmacéutico. Tenemos gestión de reclamos, producción, control de calidad, de validaciones, de estabilidades. Tenemos lo que corresponde a todo lo que es la parte estratégica, de marketing, un montón de cosas que voy a hablar en el sector farmacéutico. El sector farmacéutico, un sector bastante, en lo personal, ese es el sector más importante en lo que es la calidad. Más importante, el más retador. No conozco institución que sea tan retadora como el sector farmacéutico, que en quien se lleva, ahí, es el sector aeronáutico, ahí está. Muy está regulado, con sus normas, con sus normas ISO también, bien establecidas. Hay que aprender de eso. No se quede solamente con las buenas prácticas, pero es que a las justas sufro con buenas prácticas. Bueno, quédese ahí. De un paso adicional porque existe eso el día de hoy. Yo le mando un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias a las más de setenta personas que han participado el día de hoy. Más de setenta químicos farmacéuticos, a todos ellos realmente, a todos mis colegas, a todos mis colegas que el día de hoy hemos aprendido a dar un paso adicional, a hacer las cosas bien para ayer y a la primera. Gracias, colegas. Yo el día de hoy les he compartido toda la parte técnica. Yo no tengo ninguna finalidad política, ni la voy a tener tampoco. Yo quiero que las cosas se mejoren en mi sector. Yo veo otros países que mi Perú tiene que mejorar. No puedo quedarse en la parte de buenas prácticas. Ese es lo más básico que existe. Den un paso adicional. Gestión de procesos, gestión de riesgos, ISO 9001. No se quede solamente con la normativa legal. Demos un paso adicional, estimados colegas. Les habla un técnico en el mundo farmacéutico, al me encanta este mundo. Yo quiero que también usted goce este mundo, que le dé grandes beneficios. Demos ese paso. Le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar el día de hoy. A las más de 70 colegas que han participado. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.